El sábado 28 de septiembre se celebra la quinta edición de la Marcha contra el Cáncer, organizada por la Delegación de la Asociación Española contra el Cáncer de Guadalajara y el Ayuntamiento Capitalino. Y en esta ocasión se espera una participación masiva, visto la cantidad de gente que ya se ha apuntado, casi 300 personas, diez veces más que los años anteriores. Es una marcha sencillita, es de tipo familiar, tiene aproximadamente un recorrido de 4 kilómetros, después tendremos allí zumba para relajarnos del esfuerzo de la marcha y también tendremos manos rosas, nos nieremos las manos de rosa y nos haremos una fotografía concienciándonos del gran problema que tiene el cáncer general y el cáncer de mama de una forma particular. La marcha comenzará a las 11 y media de la mañana y saldrá desde el Parque de la Concordia, bajará por la Calle Mayor hasta el Palacio del Infantado, seguirá por la Avenida del Ejército hasta el Cruce de la Calle Cifuentes, por la que subirá hasta coger el Paseo Fernández y Parraguirre para volver a la Concordia. Tiene un doble objetivo la marcha, por un lado es concienciar a la gente que el deporte es salud y al mismo tiempo que la prevención salva vidas. Bueno, la inscripción se puede hacer hasta esta mañana en la sede que está en el ferial, en el centro de salud del ferial, en la plaza tercera y una hora antes de la inscripción en la misma Concordia, que allí habrá mesas para poder hacer la inscripción y son 10 euros los adultos, 2 euros los niños, con un regalo de camisetas. Desde la asociación recuerdan que todo el que quiera se puede prestar como voluntario, tanto para poder llevar a cabo eventos de este tipo como para el acompañamiento a los pacientes durante los tratamientos en el hospital.